El Hospital Civil Dr. Miguel Silva e Infantil Eva Sámano de López Mateos, de Morelia, serán dirigidos a partir de este jueves por Jesús Villagrán Uribe y Saúl Castro Jiménez, respectivamente, bajo el compromiso de trabajar por el bien de los pacientes. Jesús Villagrán, anterior jefe del área de patología, sea en lo que trabajará para reducir la deuda y el desabasto que enfrenta el Hospital Civil. Tengo 30 años en esta institución, desde 1988 soy jefe de este servicio y no nos va a costar mucho trabajo hacer el diagnóstico. ¿Algún monto en específico que considere que es el que va a necesitar? Por ahorita no, vamos a ver cuánto es la deuda, parece que es una deuda muy importante. Saúl Castro destacó que a pesar de estar por retirarse de la labor médica, se esforzará por mejorar el hospital infantil. He sido en este hospital 30 años, no son 20, dice el doctor Díaz, son 30 años. Yo estaba a punto de jubilarme, estoy haciendo mi trámite para irme, realmente tendré que hacer todo mi esfuerzo por no quedarle mal. Rafael Díaz encomendó a los nuevos directores a esforzarse por educar a médicos y residentes en especialidades de alta calidad. Pero este hospital y el hospital civil de Morelia, anexo a este hospital, tienen una tarea de formar residentes, de formar especialistas. Para los nuevos directores de ambas instituciones, será prioridad poner orden en los problemas financieros y de desabasto por el que atraviesan los nosocomios. El hospital enfrenta múltiples problemas, problemas que se traducen en carencias, carencias de personal, en ocasiones no hay ni lo más mínimo para poder trabajar, hay desabasto de medicamentos, existe una mala distribución también del personal. El secretario de Salud en Michoacán les pidió ajustarse a los nuevos planes de austeridad para salir de las deudas. Afirmó que los nosocomios enfrentan momentos de escasez de insumos, medicamentos o material básico para atención, por lo que a través del ahorro de gastos innecesarios podrán solventar algunas deudas. Con información de Karina Reigue, informa, Quasar TV.